bienvenidos una semana más a todos mis tauros a secretos del cuervo tarot mi nombre es curi vamos a echar un vistazo a las energías en el amor para signo de tauro en sol luna ascendente o venus muchísimas gracias como siempre por el cariño por el apoyo por hacer que esto sea posible muchísimas gracias por comentar por darle a like por compartir por suscribirte no olvides también activar la campanita para que no te pierdas contenido y recordarles que antes de comenzar la lectura el domingo tenemos disponible también una lectura bono ahora vamos a lo que nos interesa lectura en el amor para signo de tauro vamos a ver qué les viene qué les viene a mis toritos hermosos en el amor tauro en el amor vamos allá vamos a ver vale aquí hay una persona que hizo las cosas un poquito al revés pero esta persona realmente tiene muchísimo interés en reconectar en reconstruir y en ofrecer algo estable toma spoiler vale sí definitivamente tenemos un 6 de copas en el fondo del mazo tenemos muy presente energía de virgo energía de aries energía de leo y de escorpio también vamos a ver aquí hay una persona que ha estado un poco distanciada de ti no digo a ver en algunos casos puede que haya una desconexión real que lleven semanas o que lleven incluso un par de meses que no se dirigen la palabra que esté la cosa totalmente estancada no me extrañaría que en algunos casos ustedes incluso hayan dado por finalizado una historia aquí que no terminó de funcionar sí que es cierto que me habla de falta de honestidad de esta persona para con ustedes pero esa falta de honestidad no la veo realmente malintencionada es decir es una persona que sí está reconociendo que se equivocó es una persona que de repente pudo ser un poquito más fría más distante pero también podemos estar hablando de que era una persona que mintió en algo en concreto y dentro de las mentiras el mundo de las mentiras es muy extenso podemos estar hablando de que a lo mejor fue una persona que mintió de forma como una mentira piadosa que a lo mejor es una persona que yo que sé que te mintió sobre por qué terminó con su ex o que a lo mejor no sé hay algo aquí que esta persona reconoce que debió echarle debió ser más sincera reconoce que que bueno que le faltó un poquito de honestidad pero eso no significa que tuviera intención de lastimarte o que sea una persona mala o que sea una persona que esté jugando contigo yo aquí desde luego no veo una persona que esté jugando contigo veo una persona que se equivocó una persona que no fue 100% sincera pero existe alguna razón por la que esta persona te ocultó parte de una información si tú me vas a decir Curi esto es una persona que ya tiene una relación o es una persona que tiene amantes en todos los puertos es una persona que no se casa con nadie que tiene un montón de amantes yo no estoy viendo este tipo de persona en ese caso otra lectura será para ti yo estoy viendo a alguien que sí que es verdad que reconoce que metió la pata que debió ser más honesto desde un principio pero es una persona que solamente tiene ojos para ti esta persona está totalmente encantada contigo es precisamente por eso que esta persona sabiendo que no lo tiene fácil sabiendo que le toca afrontar las consecuencias de lo que hizo sabiendo que va a tener que luchar mucho para demostrar que viene en serio lo va a hacer lo va a hacer tengo que conseguir que Tauro me escuche que Tauro me crea que Tauro me dé una nueva oportunidad esta persona viene con las pilas cargadas y viene a darlo todo para hacerte saber que no jugó contigo que no quiso lastimarte y que viene muy en serio muy en serio es una persona que realmente viene con ese cambio viene totalmente dispuesto a demostrar que quiere estar con Tauro fíjate que esta persona lleva ya algún tiempo pensando alguna estrategia esta persona no va a volver sin tener algo realmente bueno que ofrecer y puede ser que esté esperando al momento oportuno para a ver como les digo está como manipulando un poco la situación para que este regreso sea grandioso ¿por qué? porque esta persona está dispuesta a poner el corazón en esto es alguien que siente muchísimo por ti esta persona tiene un dos de copas esta persona está enamorada de ti si no está enamorada es una persona que sabe que se va a enamorar de ti de todas y está dispuesto a hacer estos cambios es una persona que realmente te aprecia te admira es una persona que te ve con una energía tan bonita tan elevada te ve como una persona mira para esta persona eres como un diamante en bruto eres algo sumamente valioso que no puede dejar escapar esta persona sabe que vales demasiado como para no intentarlo una vez más esta persona está totalmente prendada de Tauro ¿qué viene a ofrecer? ni más ni menos tenemos que unas de pentáculos con un loco Tauro no te saco de mi cabeza no te olvido no paro de pensarte eres una persona maravillosa quiero estar en tu vida Tauro dame una nueva oportunidad esta persona si tú decides darte una oportunidad nuevamente con esta persona viene a darlo todo todo una cosa les tengo que advertir bueno advertir no es la palabra más adecuada quizás tenemos aquí el dos de copas aquí además tenemos un seis de copas esta persona está en tu vida por destino aquí estamos hablando de un alma gemela razón de más para que creas que esta persona si te quiere si te extraña y si viene a darlo todo muy hermosa lectura muy hermosa vamos a ver cuál es el consejito de las hadas del bosque para mis Tauros vamos allá vamos a ver fíjate que te habla de potencial de que pienses a lo grande de que sueñes a lo grande para tu futuro y este mensaje en realidad yo creo que conecta más con esta persona esta persona no se ve sin ti esta persona sabe que aquí hay un ciclo lleno de posibilidades al lado de Tauro esta persona sueña con poder vivir muchas cosas contigo yo honestamente veo que la inmensa mayoría de ustedes si se vuelve a dar una oportunidad con esta persona porque reconocen que esta metedura de pata fue simplemente eso una metedura de pata tú reconoces que esta persona no es mala y que no viene a jugar contigo Tauro vamos allá vamos a sacar tres iniciales que te puedan estar resonando con esta lectura tenemos la S tenemos la U y tenemos la R ojo porque puede ser una persona sureña Tauro muchísimas gracias y recuerda que tienes una cita conmigo este domingo con una lectura bonus muchísimas gracias y hasta muy pronto y hasta muy pronto Gracias.